Hay que seguir, dispuestos o luchados a la muerte, siempre proseguir Si de un hombre solo hay que vivir, acostumbrados a lo insano, no lo puedes impedir No lo puedes Principal melancolía que hoy abunda en esta especie de esta clase Hoy ya se tardo en yacer sobre el yacer que quiero hacer sin padecer En el camino que realmente quiero recorrer, sincera al parecer, motivo por el cual estoy en el cuartel ¿Con quién? ¿Con estos tres? Que recé tu B2Z y el Abel, bienven Acerca siente y el poder de la misión que se otorgó y fomentó, delirio que se convirtió Después de todo esto, este humo sapiens aprendió, no cambió, decidió, afrontó la noche y frío Pese a todo yo sonrío, sin final sombrío, siento yo el latido de un vinilo Cuando sabe que yo vivo, sobrevivo siempre al filo, al saber que estoy podrido, no divago Es por eso que confío siempre en todo lo que hago, sin misericordia si yo fallo Y si fallo, juro por mi padre que yo solo me haré un lado Te muestro en un fragmento el pensamiento, represento la palabra respaldada Con impacto el pasatiempo, vuela como el tiempo en forma de hada La verdad no sigue disfrazada, hoy te explico que este grito lleva sangre El escrito con coraje, el resultado este voltaje En consecuencia sin sonido, bordo el traje, no hay ultraje En principio siempre y cuando permanezca yo comprometido Y al final de todo darse cuenta que ya está perdido No lo puedes En cierros de locos catalogados Y este ambiente silencioso con mis amigos Porque sigo aquí, listo para el toquín Yo y mi crew armamos el festín, acción Cuarta y quinta, somos los que estamos Los que somos y los que sonamos Corregimos los errores y los enmendamos Ritmos grandiosos sean alabados Por estos fumados Y otra composición de domingo Suena mi celular Dice mi madre, hijo, ¿cómo estás? Bien madre, dispuesto a más bocinas reventar Somos cuatro en esta base Pero más atentos de esta rola fácil se hace Ese es el poder, satisfacción Por cada canción De este pelotón entrar a sus oídos Y provocar una reacción Sigo aquí y me mantengo día a día En este ambiente musical Es que los man, dispuesto a atacar Hay que seguir, dispuesto a sol y chavos A la muerte siempre a proseguir Entre tinieblas y penumbres Solo hay que vivir Acostumbrados a lo insano No lo puedes impedir No lo puedes, hay que seguir Dispuesto a sol y chavos A la muerte siempre a proseguir Entre tinieblas y penumbres Solo hay que vivir Acostumbrados a lo insano No lo puedes impedir No lo puedes No sé, cinco de pie no sé A mí me parece Que alguien quisiese Que en este mundo permaneciese En ese caso Y pese a todo fracaso crece Mi iniciativa de vida Luce de maravilla La atribilla En ocasiones que humilla Sencillamente se encasilla En un polo negativo y ya ya Vaya quien vaya No logrará Arrebatarle su orgullo Pero yo puedo y me escabullo Huyo de toda adversidad Construyo Un nuevo rumbo hacia el triunfo Yo Con el micrófono fluyo Así concluyo Si no entendió Pregúntale a monstruos De mil cabezas Que me aplaudió Cuando me vio en directo Pues detectó Cortó el talento De show y del evento Se retiró más que contento Por esto es que sigo aquí Maquina de rap Retractil Útil o maniquí Sentenciado a vivir La cruda reality Pero gratificante Es mi canta en beat Mantiene el tic-tac De mi reloj Que dicta mi fin Porque entre bien y el mal No hay pacto Te compra Porque es algo muy caro Viviendo con descaro Improvisado Chicos raros Hay que seguir Dispuestos Orichados A la muerte Siempre proseguir Entre tinieblas Y penumbas Solo hay que vivir Acostumbrados Al insano No lo puedes Sin pedir No lo puedes Hay que seguir Dispuestos Orichados A la muerte Siempre proseguir Entre tinieblas Y penumbas Solo hay que vivir Acostumbrados Al insano No lo puedes Sin pedir No lo puedes 23 12 14